Mostrarles la línea del tiempo, porque esta línea del tiempo algunos de ustedes la han visto anteriormente y en este caso es la del Nuevo Testamento. Probablemente la que han estado más familiarizados ha sido la del Antiguo Testamento, pero desde ahorita les voy a mencionar y les digo otra vez de dónde provienen estas y estas tengo que ir a la versión de la página, pero en inglés, no en español, porque en inglés es donde están estas. Esta es la versión de la página misma que les acabo de mencionar. En lugar de comentario bíblico gratuito, esta se llama Free Bible Commentary, que viene siendo la versión en inglés. Entonces, cuando ustedes vienen aquí, igual la cuestión de los comentarios, las ventanas azules son las mismas, especialmente aquí en la del Nuevo Testamento, al aplanarle, ustedes aquí tienen varias opciones y una de ellas tiene que ver con esto que está aquí, que dice New Testament Timeline, la línea del tiempo. Entonces, cuando ustedes la planan, se aparece la línea del tiempo. Yo la he descargado y la tengo ahora en un PDF. Se las voy a mandar. La única cosa, y ustedes lo saben esto, lo pueden ver, está solamente en inglés. No la tengo traducida al español. Si alguien desea voluntariarse y traducirla, estaría excelente. Pero esta página en particular tiene dos páginas. Está compuesta de dos páginas en ello, porque la primera de ellas, la primera página, que no es la que vamos a usar, vamos a usar la segunda, porque es donde están los, en este caso, las epístolas. Pero en este caso, hablando de la línea en esto, si ustedes observan, aquí van a encontrarse con los evangelios. Están colocados de una manera cronológica y aquí van a encontrar a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los cuatro evangelios. Aquí están las fechas aproximadas cuando se cree que se escribieron ellos. La cosa que quiero mencionarles, lo que está acá arriba, esta línea de arriba, típicamente menciona los pueblos o las naciones que están oprimiendo los enemigos del pueblo del Señor. En este caso, estamos hablando de los gobernadores romanos, porque es obvio que es Roma quien está en control del mundo conocido en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí está Augustus y luego tienes a Tiberios, se diría en español. Entonces, menciono esto por lo siguiente, porque este en particular, los evangelios, es la vida de Cristo. Y ustedes saben esto, que los evangelios no es la historia de Cristo. Los evangelios son las historias de Cristo. Una vez más, los evangelios no es la historia de Cristo. Y digo, hago esa distinción entre la historia de Cristo y las historias de Cristo, porque si fuera la historia de Cristo, da la impresión que va a ser cronológico. Y ustedes saben que eso no es el caso. Inclusive, aquí es donde les quiero demostrar eso con la línea del tiempo. Ustedes observen en la línea del tiempo que dentro de los eventos, por ejemplo, el evangelio de Marcos va a iniciar con el ministerio de Juan el Bautista. Ustedes lo ven aquí. En el caso de Mateo, que es la segunda línea, va a iniciar con las genealogías. Capítulo 1, versículo 1 al 17. No se alcanzan a verlo ahí. Luego nos vamos, en este caso, al evangelio de Lucas. Y Lucas va a iniciar con la anunciación. Y eventualmente llegamos a Juan, que es el último que está aquí. Juan del 85 al 95, aproximadamente en fechas. Y Juan va a iniciar con el Logos. Obviamente está hablando del Cristo eterno, ¿verdad? De la Deidad de Jesús. En fin, entonces menciono todo eso porque lo que está haciendo Dr. Bob Utley en esta línea del tiempo, no es más, traten de pensar no en término cronológico, pero en términos de que estas son historias. No la historia, pero historias de Jesús, porque observen que él va a enlistar tal vez los acontecimientos más importantes o demás. ¿Qué palabra usaré aquí? Los acontecimientos que pueden, y sobre todo ver el paralelismo entre los cuatro evangelios que ven aquí enfrente de ustedes. Entonces, ven aquí que dice Early Galilean Ministry, que es el ministerio temprano en Galilea. Y observen dónde lo encontramos las referencias bíblicas, tanto en este caso en Marcos, en Lucas, en fin. Y mi punto que se está tratando de hacer es que no están en orden cronológico. Inevitablemente, tú y yo somos productos de una generación, somos productos de una idiosincrasia donde vemos la vida de una manera lineal. Estamos terminando el 2022, con el favor de Dios nos vamos a mover al 2023, y pensamos de una manera lineal, continua. La Biblia es escrita en un contexto donde no es de esa manera como ellos ven la vida, en ese aspecto lineal. Y menciono todo esto porque es importante que son las fechas, y es obvio que no estamos en contra de las fechas, pero la perspectiva de esta gente es un poquito diferente a la de nosotros, la perspectiva hebrea en este caso. Entonces, todo esto lo estoy mencionando como un poquito de preámbulo a lo que estamos hablando, y parte de ello es porque quiero moverme a precisamente la siguiente página, la página 2. Entre paréntesis, vean aquí abajo que después de los evangelios, ahí están los cuatro evangelios, ¿verdad? Como les dije, vean que la línea que está abajo, esta línea que se ve un poquito más gruesa, es la línea del libro de hechos. Entonces, el libro de hechos, si observan, va a empezar aquí, aquí abajo, aquí dice Acts, que es hechos, y aquí es donde empiezan otra vez ciertos eventos, ciertos sucesos, en el cual empiezan a ver el movimiento de la iglesia a través del libro de hechos. Pero mi punto es este, de que observen que hay un cierto tipo de, ¿cómo se dice? De que se empalman las cosas, y se empalman precisamente con el final de los evangelios, como lo sabemos, con el principio de esta nueva era, en la era del libro de los hechos. Entonces, otra vez, este es el preámbulo, evangelios, hechos, y nos movemos de ahí a las epístolas. Entonces, esto se le conoce como el periodo apostólico, es donde estamos moviéndonos. Y una vez más, la línea de arriba te está mostrando que todo esto es Roma, pero te está mostrando en particular los gobernantes que estuvieron, las fechas en que gobernaron, cosas por el estilo, porque es donde vamos a ver otra vez el movimiento de las epístolas, que en este caso Santiago es una de ellas, y cómo se mueven a través de este paralelismo con, en este caso, con el Imperio Romano, que ustedes saben que esto va a ser importante en todo ello. Entonces, aquí lo que encontramos, y otra vez, si pueden pensar conmigo un momento aquí, y las letras están así, acostadas, ¿verdad? Porque es una línea del tiempo. Pero aquí al principio dice, Peter persecuted, que está hablando de la persecución de Pedro. Y empieza otra vez, esa es la continuidad. Este cuadrito que está aquí es lo que viene de lo que inició acá en el libro de Hechos. ¿Dónde está? Acá. De aquí. Es de donde viene el libro de Hechos. Es una continuidad en ese aspecto. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es otra vez este principio del libro de Hechos. Observen que aquí abajo dice Acts, que es Hechos. Entonces, todo esto que está aquí, por favor, esto que se puede decir es importante. Si están tomando nota o quieren reconsiderarlo esto, observen esto. Esta línea que está aquí abajo, que es Hechos, vean cómo se mueve paralela con las epístolas. Entonces, el punto que quiero recalcar o quiero recordarles hasta cierta manera es de que en la interpretación de la Biblia, y no nada más de la Biblia, en la interpretación de todo, acuérdense que hemos dicho que lo mínimo que podemos o debemos de considerar en cuestión de interpretación es básicamente un párrafo, no oraciones, mucho menos versículos. Y hablo en ese aspecto porque lo que queremos es que queremos el significado completo de las cosas. Entonces, cuando ustedes ven en la línea del tiempo que hay un paralelismo entre el libro de Hechos y encontramos a las epístolas, se están moviendo así juntos, la razón que menciono eso es porque en la interpretación, en este caso de Santiago, o cualquier otra epístola, o de Hechos, tenemos que ver la correlación que hay entre lo que está diciendo cualquiera que es el autor de la carta o de la epístola y lo que está diciendo el libro de Hechos. Porque tiene que estar esa correlación. Y otra vez, la palabra Biblia, ustedes saben que significa libros, son 66 libros los que consideramos que han sido canonizados o considerados como inspirados, pero dentro de esa canonización y dentro de esa inspiración, lo interesante de ello es que encontramos las variantes, y variantes en el sentido de que son escritos en diferentes contextos, diferentes autores, diferentes épocas, diferentes eras, idiomas inclusive, y en medio de toda esa diversidad encontramos la centralidad de un solo mensaje, la unidad de un solo mensaje, encontramos que no hay contradicción en ello, pero el hacer este tipo de afirmaciones no puede convertirse en una excusa para que no estudiemos y hagamos la tarea que necesitamos llevar a cabo con respecto a la interpretación. Entonces, estoy haciendo toda esta introducción y todo este recordatorio simplemente para que vean que este paralelismo del libro de Hechos aquí abajo, con las epístolas, que en este caso están ahí arriba, en ese aspecto, es donde quiero que vean, porque observen quién está al principio. Dice aquí James. Entonces, este libro de Santiago, el que estamos estudiando aquí, y está al principio de esta era apostólica porque aparentemente es el año 50. Estamos hablando de unas cuantas décadas despuésito de Cristo. O sea, es uno de los primeros libros que se escriben en cuestión de esta era apostólica. Y otra vez, les mostré al principio que Dr. Bob en su página, este comentario lo tiene junto a la par con el de Judas, porque ambos se consideran y sabemos históricamente que son medios hermanos de Jesús en ese aspecto. Entonces, aquí estamos moviéndose la cuestión. Todo esto que está aquí entre las dos líneas, otra vez, es lo que narra el libro de Hechos, los viajes misioneros del apóstol Pablo, y cómo se mueven desde, otra vez, de Santiago, que está aquí. Se va a mover al libro de Gálatas, Tesalonicenses, otra vez, la teoría del sur y del norte de Gálatas, porque tiene dos teorías en cuestión de su fecha, cuando fue escrita. Encontramos romanos, encontramos primera y segunda de Corintios, encontramos Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses. Primera de Pedro está acá, segunda de Pedro, Hebreos, primera de Timoteo, primero de Timoteo, Tito, Judas, aquí está el medio hermano de Jesús, y acá tenemos, eventualmente, vean el libro de los Hechos terminando acá también. Entonces, aquí es donde quiero que recuerden, oh, acá está la otra parte, no llegué hasta acá. Primera de Juan, segunda y tercera de Juan, y encontramos estas líneas punteadas, que ustedes recordarán que mucho de esto tiene que ver, que no, tiene que ver que está hablando de profecía, está hablando de la certeza de eventos que van a suceder, pero con la oscuridad de no saber cuándo van a suceder. Esa es la disyuntiva que nos encontramos hoy en día, ¿no? La certeza de eventos que van a suceder, pero la disyuntiva de no tener fechas exactas de cuándo van a suceder. Esto es intencional en la Biblia, no es accidental, y eventualmente tenemos el libro de Apocalipsis. Espero que esto de alguna manera ayude esta línea del tiempo. Estoy por mandárselas con el favor del Señor el día de mañana a sus correos electrónicos. De otra vez, va a estar en inglés, pero yo pienso que los libros son fáciles de interpretar, así es que no creo que vaya mucho problema de entenderlo, lo que está ahí, y me encantaría que hicieran uso de ello y que regresaran a ello cuando estemos estudiando la palabra de Dios, porque ustedes saben que esto, hermanos, esto es básicamente nuestro hijo Josué, en sus años de secundaria y preparatoria jugó básquetbol, y vimos cómo su progreso en cuestión de dominar el deporte, en cómo tiraba la pelota, y era pura práctica, y práctica, y práctica, y práctica, era todo lo que decía practicar. Entonces, es lo mismo que sucede aquí. En cuestión de estudiar la palabra de Dios, lo practicamos, lo practicamos, lo practicamos, pero estas líneas del tiempo, lo que te ayudan o nos ayuda, es saber la contextualización de las cosas, ver el cuadro completo de dónde, en qué contexto, bajo qué circunstancias, razones por qué está diciendo lo que está diciendo el autor, que en este caso va a ser, en este caso, Santiago. Recomendaciones, hermanos, antes de moverme a mi PowerPoint, es de que pongan ahí en el chat de dónde se conectan, queremos escuchar de ustedes, ya saben que preguntas y comentarios ahí, por favor, las vamos a leer en un momento más, les prometo que vamos a usar tiempo para dialogar un poquito en esto, y siéntanse con la libertad, si necesitan abrir el micrófono también, y batallan para escribirlo, definitivamente entremos en ello. Estamos en Santiago, donde la doctrina y la vida cotidiana se fusionan. Ese es el subtítulo de esto, porque hay diferentes referencias con respecto a lo que estamos hablando. Les he mencionado la página, ahí está, comentariobiblicogratuito.org. El libro de más inclinación judía, hablando de Santiago, porque se le considera a este libro el género literario como literatura de sabiduría. Entonces, tiene una, y aquí va a haber paralelismo otra vez, en el sabor, en el estilo, como pieza literaria, muy similar a lo que hace el Evangelio de Mateo. Si ustedes recuerdan, Mateo es uno de sus libros también, con una inclinación y un sabor bastante judío con respecto a esto, y es parte de lo que estamos hablando aquí. Santiago fue el líder del proceso. Esto yo lo puse, yo lo añadí, porque así lo traduje en mi mente, es lo que me hizo conectar. Santiago lleva a la Iglesia de Jerusalén a un proceso de transición, pero yo creo que es un proceso de revitalización. Y ustedes me han escuchado usar esa palabra constantemente. Vamos a dar algunos cursos con respecto a la revitalización de la Iglesia local, y eso es definitivamente importante considerarlo en cuestión de esa revitalización. Están entrando algunos correos de personas que se han registrado, así es que ahorita voy a pedirle a mi esposa que nos ayude a mandar el enlace para los que se acaban de conectar. En fin, entonces, Santiago se le atribuye ese proceso de revitalización o de transición en la vida de la Iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes encuentran esto relevante hoy en día, pero mi argumento va a ser que, aun si estamos en una plantación de iglesias, aun si estamos ahorita en una plantación o estamos plantando, o vamos a plantar, cualquiera que sea el caso, aun si es el caso, toda plantación, toda plantación de iglesia eventualmente irá a ser revitalizada. Yo sé que cuando uno planta una iglesia, la cosa es nueva, vas empezando, pero eventualmente llegamos a ese punto de revitalización. Entonces, menciono esto porque la relevancia de hablar de este líder de la iglesia local, donde la tarea de él, y aquí es donde quiero que pongamos un poquito de atención, en ese proceso de revitalización, es precisamente la transición teológica del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Esta es una de esas conversaciones que necesitamos tener, y de alguna manera hacer el esfuerzo, de tratar de entender la magnitud de lo que está enfrente de nosotros. Hablar de una transición teológica, eso independientemente ya es una tarea masiva, transicionar algo teológicamente hablando. Y cuando digo teológicamente hablando, parte de la implicación es el celo, y es la subcultura de estos judíos, y aún de gentiles, especialmente los judíos, de el nivel de compromiso que tenían, en este caso al judaísmo, al monoteísmo. Entonces, pensar en que iban a transicionar ese tipo de cosas, pensar en que iba a haber una transición, en mi mente, honestamente se los digo, es inconcebible para mí. Que esta gente, después de miles de años, de tener una sola perspectiva, una sola manera de vivir, de procesar, de actuar, de reaccionar, teológicamente hablando, algo tiene que transicionar. Y hablar de esa función, aquí es donde tengo que regresar a, obviamente, la obra del Espíritu Santo, usando, ungiendo, inspirando a esos autores, porque no hay manera humana que esto pudiera suceder, a menos que actuar el Espíritu Santo. Por eso, inclusive, hoy en día no tenemos inspiración de la Biblia, tenemos iluminación de la Biblia, pero la tarea, la manera en que son escogidos, por, otra vez, por el Dios, que estos principios, estas transiciones, son, 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 posicionadas, o son, puestas desde antes de la fundación del mundo, es simplemente el plan redentor de Dios, moviéndose a través de la historia. Todo esto lo estoy mencionando, porque, otra vez, porque, definitivamente, esta tarea, esta labor, es extremadamente importante. importante. Entonces, me encantaría que pensaran conmigo en esto, en esta noche, porque, de otra manera, otra vez, no sé, no sé cómo, no sé cómo hacer justicia a esta conversación, con respecto a lo importante que es la transición que están llevando a cabo. Eso es lo que está haciendo Santiago, es extremadamente importante, y necesitamos considerarlo con seriedad en esta noche. Vean lo que dice aquí las notas, y entre paréntesis, estas notas, recuerden, van a su correo electrónico, para los que se han registrado, necesitamos que se registren para recibirlas, y este PowerPoint va para allá también. Y esta es parte de la transición, la inspiración y la éter, yo quiero decir, ¿eternalidad de Dios o esta eternidad de Dios? No sé cómo se diga esto, pero, en fin, el punto es que la inspiración y eternidad del Antiguo Testamento, eso es parte de la transición. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto, de que esta transición de la que estamos hablando, que Santiago va a llevar a cabo, y se convierte en el catalítico de ello, no implica que está cambiando, que está modificando, o que está alterando la inspiración, o lo eterno que es el Antiguo Testamento. No está perdiendo su valor, ni está siendo menospreciado. Inclusive, esta es parte de la transición, y esta es la parte que ustedes, si no sabemos, históricamente, esto que está en la pantalla, es lo que distingue el cristianismo. Hay otras cosas, pero esta es una de las más importantes, que distingue el cristianismo, de cualquier otra religión del mundo. ¿De qué estamos hablando? Por favor, escúchenme. Estamos hablando de quién afirmamos, o creemos que es Cristo. ¿Quién es Cristo? Esa es una pregunta, que todos tenemos que responder, y que yo argumentaría, que es la diferencia que hace. Inclusive, y aquí voy a hacer un comercial rápidamente, y si están tomando nota, porque no lo tengo en la pantalla, pero se los comparto desde ahorita, y a lo mejor debí de haberlo compartido tiempo atrás, y a lo mejor, hoy te estoy pensando, debí de haber hecho un estudio con respecto a esto, pero ya es un poquito tarde, porque estamos en Santiago. Pero pensar en la persona de Cristo, especialmente ahorita, que estamos en la Navidad, que ese es el tiempo en el cual, como generación, trágicamente nos distraemos. Somos una generación de mucha, ¿cómo se dice esto? Imperactivos, que siempre estamos pensando por todos lados, y estoy hablando en cuestión religiosa, en cuestión espiritual, que por todos lados queremos tratar cosas, y sermones de aquí, sermones de allá, y estudios de aquí, y libros de aquí, y aquí está el punto. Esta es la oportunidad que tenemos, como líderes, como pastores, como padres, como abuelos, de poder reintroducir la centralidad de una sola persona. Y estoy hablando de Cristo, en el aspecto de que, puedo pensar por lo menos en cinco pasajes, del Nuevo Testamento, que se le conocen como los pasajes, y no sé qué palabra usar, pero no quiero decir que son los más cristocéntricos, pero son probablemente los pasajes que enfatizan esa cristología, en su totalidad o en su pureza. Así es que si quieren apuntarlos, se los voy a dar rapidito. Obvio, Juan 1, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, Hebreos 1, Primera de Juan 1, Apocalipsis 1, y el libro de, ya mencioné Hebreos, no sé si mencioné Hebreos, pero Hebreos también. Entonces, esos pasajes son los que yo argumentaría, que son los que van a ser más cristianos. Como pastor, típicamente, estos cinco pasajes que acabo de mencionar, yo los usaría, para cada domingo hacer una serie de la Navidad, introduciendo a la persona de Cristo. Una vez más, esto lo estoy mencionando simplemente por la transición que Santiago está llevando a cabo, donde esa inspiración y esa eternidad del Antiguo Testamento continúa entiendo ahí, pero, 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 aquí está el pero, vean la pantalla, Cristo es el cumplimiento de ese Antiguo Testamento. Y no solamente eso, vean lo que dice después, Cristo es el Señor de ese Antiguo Testamento. ¿Qué es el punto? El punto es la supremacía de Cristo. El punto es la Navidad. Inclusive, en sus notas, es que Cristo es la revelación final y completa de la persona de Dios. Tanto de Dios, en el sentido de que Dios está enviando, Dios está proporcionando esa revelación, está hablando. Y otra vez, la palabra clave es final y completa, ¿verdad? Final y completa. Esas dos palabras son extremadamente importantes, porque el Antiguo Testamento, o si no es más, el Antiguo Testamento es válido, el Antiguo Testamento es necesario, el Antiguo Testamento es la revelación de Dios, el Antiguo Testamento es inspirado, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, nada más que está, una vez más, está incompleto y está apuntando hacia alguien. Y ese alguien es precisamente la persona de Cristo. Y Cristo es obviamente la revelación final y la revelación completa de ese Cristo. Todo eso lo estoy mencionando, no es más, porque Santiago, esta es la labor de Santiago. O sea, esta es la transición. La transición es que el judaísmo todo lo que conoce como la revelación final y revelación completa es precisamente el Antiguo Testamento. Y Santiago va a decir, no, 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 la revelación completa y final no es el Antiguo Testamento, no es el pueblo de Dios, no son los profetas, es literalmente la persona de Cristo, lo cual es obvio que el Nuevo Testamento es quien nos proporciona, nos introduce a esa persona de Cristo en este caso. Ok, siguen entrando más correos hermanos, discúlpenme, pero están entrando más correos aquí donde están solicitando el enlace de Zoom. Ahorita vamos a mandárselos. Ok, la meta del Antiguo Testamento es la misma que la del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la meta? Esta es la meta, este es el propósito, esta es la razón, que Dios encuentre o tenga un pueblo que sea amoroso, amante, que vive en ese concepto de exclusividad, si con Dios, ¿de qué manera? Otra vez, observen esto, es el amar, lo cual podríamos decir que es la parte subjetiva, es la convicción, es la transformación interna, manifestada de una manera, en este caso, de subjetividad, ahora de una manera práctica, de una manera objetiva, y la objetividad es que caminemos como pueblo de Dios en similitud a Cristo, y por lo tanto, basado en el amor, en lo subjetivo, y digo subjetivo, en el sentido de que estamos hablando de una experiencia personal, no individual, personal, en amor, en responder al amor de Dios, se manifiesta de una manera corporal, porque algo que no tengo en las notas, pero ustedes lo saben, lo han escuchado de mí, se los he dicho otras ocasiones, y se los voy a decir una vez más, no hay manera de amar a Dios, y no hay manera de caminar en similitud a Cristo, a menos de que lo hagamos corporalmente, hablar de un cristiano sin iglesia, sin la palabra pueblo, sin esa expresión corporal, es una contradicción de términos, es algo que va en contra del evangelio, inclusive, observen lo que dice arriba, la meta, estamos errando a la meta, cuando la corporalidad la vemos como algo opcional, entonces, en este caso, este es el propósito, es un pueblo, escogido por Dios, y para Dios, el para Dios, es la cuestión de que amen a Dios, de que amemos a Dios, caminemos en similitud a Cristo, y que reflejemos su carácter, a un mundo, que literalmente odia el carácter de Dios, y yo sé, que acabo de decir algo un poquito radical, y medio agresivo, pero esa es la realidad del mundo en que vivimos, el mundo en que vivimos, no es un mundo, en el cual, en un momento dado, está confundido con respecto a Dios, en un momento dado, tiene una actitud media indiferente a Dios, no, no, el mundo sin Cristo, es un mundo que odia a Dios, odia la persona de Dios, entonces, es precisamente en ese contexto, que él nos llama, nos llama precisamente, a ir a lugares, a compartir, el evangelio, con personas, que no están buscando, a la persona de Dios, y que están moviéndose, o corriendo, en dirección opuesta, ok, parte de esto, es que hay un cambio, bastante radical, en la manera en que el hombre, se es reconciliado con Dios, hermanos, por favor escúchenme, esto que estoy leyendo, es la transición, de revitalización, en la iglesia de Jerusalén, por este líder, llamado el medio hermano de Jesús, todo eso que está en la pantalla, entonces, hay un cambio, bastante radical, en la manera en que el hombre, es reconciliado con Dios, en el antiguo testamento, el cual es un pacto, hecho con una persona especial, su nombre es Abraham, con una familia especial, y con una nación especial, eso es parte, de cómo fue en el antiguo testamento, necesario que era, divinamente establecido, todo lo que está en la pantalla, es necesario, es divino, y agradecemos por ello, pero, es un pacto, basado, en obediencia, las bendiciones, y maldiciones, de Levítico 26, y de Deuteronomio 28, lo ejemplifican, entonces, esto que nos muestra, el antiguo testamento, otra vez, era necesario, pero, está incompleto, porque es un pacto, basado en obediencia, la obediencia de quién, la obediencia de Abraham, la obediencia de sus hijos, la obediencia de la nación de Israel, la obediencia del pueblo de Dios, ahora, vean la transición, aquí está Santiago, otra vez, como pastor, como revitalizador, como plantador, como replantador, como maestro, como obispo, en fin, cualquier título que le quieran dar, es lo que tiene que introducir, que en el Nuevo Testamento, el cual se está escribiendo, el nuevo pacto, ¿verdad? Y otra vez, vean las referencias, Jeremías 31, Ezequiel 36, estas referencias, en este nuevo pacto, es un pacto basado en la gracia, el antiguo estaba basado en obediencia, en la ley, estipulaciones, reglamentos, este está basado, este está basado en la gracia, la cual son, aquí está la gracia, la gracia es, el carácter, y las obras, de Yahvé, del Dios de la Biblia, entonces, si se ponen a pensar, están tomando nota, el contraste entre Antiguo y Nuevo Testamento, es que ambos pactos son por obras, el Antiguo Testamento, son las obras del pueblo de Dios, el Nuevo Testamento, son las obras de Dios, una vez más, por favor, no pierdan esto, porque aquí es donde conectamos la conversación, con el advenimiento, con la llegada de Cristo, el pacto del Antiguo Testamento, que sigue siendo relevante, que sigue siendo en efecto, sí, y ahorita voy a explicar por qué, sí, son las obras basadas, en una persona especial, Abraham, sus hijos, su pueblo, su nación, su descendencia, y eventualmente nosotros, entonces, está basado en obras, sí, es obvio, que desde el principio, hablando de la persona de Adán, por ejemplo, dentro de ese pacto, que Dios hizo con él, Adán va a fallar, va a errar, y completamente, se convierte, y somos todos, violadores de ese pacto, en el Nuevo Testamento, tienes también obras, pero son las obras de Dios, y es el mismo Dios, que estableció el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, él se da cuenta, él, y digo se da cuenta, pero él siempre lo ha sabido, que el distintivo de la Navidad, el distintivo del atendimiento de Cristo, es porque no era suficiente, que alguien nos dijera, cómo ser salvo, por favor, pastores, líderes, escuchen esto, el mensaje de la Navidad, no es simplemente, el comunicar, cómo el hombre, puede ser salvo, hay que comunicarlo eso, ¿verdad? Pero el mensaje de la Navidad, es el Dios que salva, porque no era suficiente, que nos dijeran, cómo ser salvos, de qué nos sirve, saber, cuando no podemos salvarnos, nosotros mismos, entonces, Santiago está llevando, esta iglesia, precisamente, a esa transición, donde ellos, como generación, están lidiando con esto, están luchando con esto, y el concepto de esa gracia, que está describiendo, precisamente, ese nuevo pacto, de ahí nos movemos, déjenme ver aquí, dónde están, estos, los requisitos, se han movido, de leyes y reglamentos externos, a deseos internos, de complacer, a Dios, una vez más, Santiago está, llevándonos a entender, que, la transición, la palabra movido, se han transicionado, donde sigue, sigue habiendo requisitos, lo que ha, lo que ha cambiado, no han sido los requisitos, lo que ha cambiado, si ven lo que está en la pantalla, ha cambiado, la disposición, del corazón, porque, en el antiguo pacto, la manera en que la iglesia, de Jerusalén, fue establecida, todo lo que estos pastores, líderes, apóstoles, sabían y conocían, era reglamentos externos, era alguien, enseñándonos, cómo ser salvos, alguien, llevándonos, a las prácticas, requeridas o necesarias, pero ahora, Santiago está diciéndonos, ha cambiado esto, porque ahora, lo que ha transicionado, de simplemente reglas, ahora, son las palabras, del salmista, cuando dice, que considera, la ley, más dulce, que la miel, y la que destila, del panal, entonces, anteriormente, era una obediencia, porque tenían que hacerlo, ahora es una obediencia, porque pueden hacerlo, entonces, una vez más, ese es el proceso, de revitalización, cómo le hacemos, para llevar a la iglesia, hoy en día, a que no tienen, que obedecer la Biblia, es de que, podemos obedecer la Biblia, eso es revitalización, eso es reconectar, la presencia de Dios, reconectar, la oportunidad, de entender, el mensaje, de Dios, la obediencia, del hombre, es el resultado de, eso es importante, no sé cómo enfatizar esto, para ser sinceros, me siento limitado, en capacidad, en habilidad, en mi idioma, en compartir esto, pero, no se dan cuenta, que el meollo, el punto, el epicentro de esto, sigue siendo el mismo, no ha cambiado, ven la palabra obediencia, que está ahí, en palabras, hoy en día, hay una, hay un engaño, muy grande hoy en día, en predicación y enseñanza, en contraste, de antiguo testamento, que muchos piensan, que hablar de un pacto de gracia, implica no obediencia, y eso es completamente, erróneo, porque, la diferencia, que hace el pacto de gracia, es que ahora, mi corazón, desea obedecer, esa es la gracia de Dios, porque, como nacimos todos, que es lo opuesto a obedecer, desobedecer, deleitarnos, en la desobediencia, nuestra desobediencia, nunca ha sido, accidental, circunstancial, nunca se nos chispoteó, fue, nuestra desobediencia, siempre ha sido, premeditada, siempre hemos sido, hijos, de las tinieblas, antes de Cristo, siempre fuimos, hijos del primer Adán, hijos de Satanás, eso es lo que, eso es lo que éramos, lo que fuimos, entonces, hablar de obediencia, ese es el pacto de gracia, hablar de obediencia, no es porque tomé cursos, no es porque, pasé por experiencias muy difíciles, y caí en la cárcel, y casi me di, bueno, no, escuchen, si, el hablar, la razón por la cual, mi corazón, anhela obedecer al Señor, esa es la gracia de Dios, es porque, Él ha creado en mí, algo que no existía, que es precisamente, ¿qué cosa? La regeneración de mi alma, paréntesis, paréntesis, para esta Navidad, por favor, compartamos este mensaje, si lo que acabo de decir es cierto, y somos el producto de la gracia de Dios, donde ha transformado la predisposición, o inclinación del corazón, para que eso se llevara a cabo, o se lleve a cabo, hubo un corazón, que tuvo que ser rechazado, hubo un corazón, hace dos mil años, de un carpintero, que tuvo que ser juzgado, que tuvo que ser traído a cuentas, como que si Él, hablando de Cristo, hubiera desobedecido, entonces, el castigo, la ira, la venganza, la justicia del Padre, puesta sobre el Hijo, es lo que produce, que nosotros, que el hombre, pueda recibir esa gracia, y su corazón transformado, y menciono esto, porque, importante que es que hablemos, de esa reconciliación, de esa regeneración, de que las personas, hagan una decisión por Cristo, recordemos, que hay un preámbulo, y el preámbulo, empieza con ese nacimiento, original, con esta Navidad, empieza con el entender, de que ese, ese niño recién nacido, desde que Él, llegó, Él sabía, a qué venía, y Él venía, a tomar nuestro lugar, en un madero, Él venía, a absorber, la ira del Padre, Él venía, a la experiencia, más difícil, e inconcebible, en la historia, de la humanidad, de lo que voy a decir, a esto venía Él, a ser abandonado, por Dios, abandonado, por Dios, el Dios que le da la espalda, el Dios que no está dispuesto, a negociar con Él, y en su hora de clamor, en su hora de pasión, en su hora de sufrimiento, de entrega, en su hora de necesidad, el Padre, le dio, un rotundo, no, y ese no, es lo que da, accesibilidad, a que tú y yo, podamos decir que sí, hermanos, si no hablamos de este contraste, por favor, escúchenme, pastores, maestros, padres, abuelos, escúchenme, si no presentamos este contraste, estas dos caras de la misma moneda, vamos a continuar perpetuando, la mentalidad, de un montón de gente moralista, que vienen a la iglesia, en diciembre, hay un romanticismo, por la Navidad, y la familia, y recordamos a la abuelita, cuando nos llevaba, y otra vez, nada de eso es malo, pero lo que Santiago no va a permitir, la cuestión práctica de Santiago, porque Santiago es un libro muy práctico, no es simplemente el mejoramiento de una nación, el mejorío de una conducta, o de una situación, lo que Santiago va a hacer, y por eso este es un libro inspirado, Santiago va al epicentro del problema del ser humano, entonces, lo práctico del Evangelio, es literalmente ver la profundidad del pecado del hombre, la magnitud de la, de la, la magnitud de nuestra soberbia, en contra de la santidad de Dios, depositada, en la persona de Cristo, y la Navidad, es siempre el preámbulo, moviéndose a ese, a ese punto, cuando hablamos de que el nombre de él, el ángel dice, el nombre de ese ser, hablando con María, será Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados, muchos lo traducimos como si fuera nada más, que dejemos de hacer cosas malas, y nos portemos bien, no, 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 estamos hablando de una generación, hace dos mil años, la generación de Santiago, nuestra generación, donde lo que habita, lo que radica, lo que, lo que, lo que existe en el ambiente, es las tinieblas, es la perversidad, y la depravación del hombre, y a eso vino Cristo, a eso vino, a eso vino a transformar, pero por favor escúchenme, adivinen que, ese mismo Dios que establece ese principio, que establece ese plan de salvación eterno de Dios, que se los mandé en el email, recuerden que les mandé ahí, en el email, el primero que les mandé ayer o antier, no sé cuando lo mandé, este, donde mandé el artículo ese, del plan eterno de Dios, ese mismo plan eterno de Dios, establecido antes de la fundación del mundo, a través de la persona de Cristo, naciendo a través de una virgen, de lo que decir, ese plan redentor de Dios, incluye a hombres y mujeres, como tú y como yo, que necesitamos proclamar este mensaje, necesitamos proclamar este mensaje, una vez más, necesitamos proclamar este mensaje, va a haber precio que pagar, es obvio, porque lo vamos a ver en la persona de Santiago, pero, ¿tiene sentido esto hermanos? Si, si más o menos estamos conectando con estos principios, quiero que veamos la importancia de ello, definitivamente, que lo consideremos de una manera completa y especial, ok, déjenme moverme a lo que sigue aquí, porque necesitamos avanzar, esta noche, y de veras, agradecemos mucho, mucho, mucho que estén aquí, gracias, gracias, gracias por ser parte de esto, no sé si está aquí mi hermana María Domínguez, pero hermana, si estás aquí, porque no veo al pastor Leonardo, te voy a pedir que me ayudes con las preguntas en esta noche, ok, si acaso hay ahí en el comentario, déjame hacer un punto más, y ahorita vamos a las preguntas, para que me ayuden ahí con el chat, rápidamente, ok, otra vez, la obediencia del hombre, es el trado de, no el vehículo hacia una relación correcta con Dios, espero que eso se explique solo, se entienda fácil esto, pero, otra vez, la obediencia, es el resultado, no el medio, hacia una relación con Dios, no obedecemos, para relacionarnos con Dios, sino que obedecemos, porque estamos relacionados a Dios, y es más, obedecemos, esto es lo que causa, es lo que puedo decir, lo que causa la relación, causa, crea, produce, un, produce, una inclinación, hacia la obediencia, y aquí hay una implicación grandísima, si estamos batallando para obedecer, o si no tenemos problema con desobedecer, hay una posibilidad, muy grande, que la persona, no sea salva, ok, ahí lo dejamos eso, debemos de ver, la veracidad del Antiguo Testamento, la cual es para preparación, y para revelación, una vez más, la veracidad, del Antiguo Testamento, es para preparar, y para revelar, que está preparando, que está revelando, que bueno que me preguntaron, porque esta nos informa, y nos guía, pero, no nos lleva, o no nos da acceso a Dios, una vez más, el Antiguo Testamento, prepara y revela, el Antiguo Testamento, nos informa, y nos guía, pero no nos da acceso a Dios, que nos da acceso a Dios, es el Evangelio, que es el Evangelio, alguien póngalo en el chat, que es el Evangelio, el Evangelio, es la persona, y es la obra de Cristo, no es más, el Evangelio, es la persona, y es la obra de Cristo, eso es el Evangelio, entonces, es el Evangelio, activado a través, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, el cual nos da, un nuevo corazón, una nueva mente, y un nuevo espíritu, es el proceso, de regeneración, entonces, ven el contraste, verdad, de lo que estamos hablando, estamos hablando del contraste, de lo que es la función, del Antiguo Testamento, porque otra vez, no sé si acaso, estamos siguiendo la línea, línea de la conversación, y estamos conectando, todo lo que estamos diciendo, porque mucha de esta información, suena repetitiva, pero acuérdense, que estamos hablando, de un pastor, de un líder, de la iglesia primitiva, un medio hermano de Jesús, que, parte de su función, es la revitalización, o es la replantación, de la iglesia en Jerusalén, y parte de esa revitalización, o replantación de Jerusalén, es la transición teológica, todo lo que hemos estado hablando, es una transición teológica, está, está moviendo, el péndulo, teológico, de la perspectiva, no tanto, que está cambiando, las cosas, en el sentido, de que está descartando, el Antiguo Testamento, pero está llevando, lo que está haciendo Santiago, está llevando, está llevando, a introducir, o reintroducir, la razón, por la cual tenemos, Antiguo Testamento, ¿estamos conscientes de ello? Una vez más, y otra vez, por favor, vean, eso es extremadamente importante, porque, la mayoría de nosotros, típicamente estamos, en el hogar, en el trabajo, y en la iglesia, lidiando con personas, que o son cristianos, o piensan que son cristianos, o potencialmente, son cristianos, y no lo saben, otra vez, son cristianos, piensan que son cristianos, y no lo son, o tal vez son cristianos, pero no lo saben, por la confusión que hay en día, entonces, esta es la cosa que estoy diciendo, hablar de la Navidad, usar esta temporada, este tiempo, para retomar la conversación, y reenfocarnos, en la persona de Cristo, no es suficiente, hablar solamente de Cristo, tenemos que hablar de Cristo, y hablar del por qué de Cristo, el para qué, entonces, ya que acepté, ya que reconocí, ya que vine, ya que Dios ha obrado, y se ha manifestado, esa transformación en mi vida, si la persona, tiene la habilidad, déjenme poner la pantalla, si la persona, tiene la habilidad, en este caso, de poder articular, de poder realmente, ser parte, de esta nueva experiencia, de un nuevo corazón, de una nueva mente, y un nuevo espíritu, hermanos, vean lo que está aquí al final, nuevo corazón, nuevamente, escuchen, 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 esto que está en la pantalla, no tiene nada que ver, con la conducta del individuo, pero, cuando esta es la base, nos lleva a la conducta del individuo, entonces, la conducta del individuo, es importante, y eventualmente hay que hablarlo, pero tenemos que asegurarnos, que tiene su fundamento, que tiene su base, en algo más, que el individuo, o que la conducta, en este caso, ok, entonces, todo eso lo estoy mencionando, por lo siguiente, y aquí es donde quiero que, quedan conmigo, el antiguo testamento, una vez más, nos guía, hacia, la santificación, el antiguo testamento, pero no nos guía, perdón, el antiguo testamento, nos guía, hacia la santificación, pero no, y aquí debe haber un no, déjenme agregarlo, porque este powerpoint, lo puedo editar, pero no, lo voy a poner en mayúsculas, pero no, a la justificación, ¿está claro esa afirmación, hermanos? No le tengo que explicarle a esa, el antiguo testamento, no nos guía, en dos palabras, somos salvos, para el antiguo testamento, somos salvos, para obedecer, somos salvos, para la obediencia, somos salvos, para vivir bajo la ley, la diferencia, que hace, la diferencia, que hace la justificación, en la vida del ser humano, la transformación, la regeneración, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mente, vean lo que voy a decir, la diferencia, es que ahora, deseamos la ley, nos deleitamos, en la ley, ahora reconocemos, que esa ley, es el beneplácito, del Dios de la Biblia, para su pueblo, si captamos, esa diferencia, antes sin Cristo, la ley, era un yugo, la ley, inclusive, sin Cristo, la ley, es maldición, no es cierto, porque todo lo que hace, es que me da el diagnóstico, de mi condición, y ya dijimos, que la condición del hombre, es deplorable, la condición del hombre, no es nada favorable, entonces, lo que estamos viendo aquí, y lo que estamos presentando, en este caso, Santiago, otra vez, es que nos está guiando, a la santificación, pero no a la justificación, no podemos ser salvos, por obedecer la ley, pero ya que somos salvos, somos salvos, para obedecer la ley, por eso tenemos que predicar, el consejo completo de Dios, la meta, otra vez, ¿cuál es la meta? Es similitud a Cristo, no simplemente, modificación de conducta, ¿qué implica en eso, la salvación? Implica cuatro cosas, desde una perspectiva legal, donde legalmente, el hombre, basado en la justificación, por favor escuchen, basado otra vez, en caminar en similitud a Cristo, la base es que legalmente, somos inocentes delante del Señor, nos posicionamos como el primer Adán, antes de pecar, legalmente, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, legalmente, Dios nos ve como si hubiéramos obedecido ya, la totalidad de la Biblia, y legalmente, somos hijos de Dios, estas cuatro cosas que ven en la pantalla, es una transición, son componentes, son experiencias legales, que no tienen nada que ver con la conducta del hombre, pero una vez más, si esto ha sucedido, si esta legalidad, es una experiencia tangible, y si esta noche, tenemos la habilidad, de creer, de confesar, esto que está aquí, independientemente, si me siento inocente, independientemente, si he pecado, y Dios me ve como si nunca hubiera pecado, por la transferencia, de la justicia de Cristo, por la manera en que Cristo, ha obrado en mí, de lo que voy a decir, si esto es cierto hermanos, por favor escúchenme, si esto que está en la pantalla, es cierto, esto tiene que producir obediencia, no hay vuelta de hoja, esto sin obediencia, esto no existe, tiene que producir, no es el medio, para que lo produzca, entonces mi obediencia, no produce esto, es la obediencia de Cristo, que produce lo que está en la pantalla, pero otra vez, produce mi obediencia, como resultado, aún la literatura, de sabiduría del antiguo testamento, digo sabiduría, proverbios, eclesiastes, salmos, esos libros de sabiduría, debe de ser adaptada, para que funcione, con el pacto de gracia, y con el pacto de obras, el salmo número uno, definitivamente lo ilustra, ello, hay un tema especial, que me encantaría que vieran, más adelante, y se los puedo mandar también, y esta es parte, de lo que estamos hablando, porque las promesas, del pacto del antiguo testamento, parecen tan diferentes, a las promesas de pacto, del nuevo testamento, entonces aquí está un contraste, otra vez en todo ello, y es lo que Santiago está, otra vez, Santiago está, transicionando en la iglesia, todo esto, la meta del antiguo testamento, no es Israel, que es la meta, es el israelita, verdad, no es Israel, es el israelita, por lo tanto, procesamos el antiguo testamento, a través del nuevo testamento, esto implica, hechos 15, gálatas 3, y el libro de hebreos, para ilustrar, todo esto, Martín Lutero, el reformador, batalló con Santiago, como pieza literaria, al darle la impresión, o al darnos la impresión, porque hasta la fecha lo hace, en este libro, que contradice, la justificación, a través de la fe, y aquí está, parte de esa, de esa, evidencia interna, llamamos, esto que está ahí, del capítulo, del ciclo 14, del 26, ¿sí? ¿por qué? porque otra vez, porque Santiago, es un género literario, diferente al resto, de los libros, del nuevo testamento, es un libro, de pacto, de la sabiduría, hablando de Santiago, y estamos hablando, de la sabiduría, del libro de proverbios, y en este caso, este pacto, o este libro de sabiduría, expuesto, a través de un profeta, que está predicando, con pasión, y con entrega, ese es Santiago, Santiago está introduciendo, la sabiduría de Dios, como lo hizo el libro, de proverbios, ¿sí? a través de un mensaje, con pasión, y con entrega, ¿por qué? se lo puedo decir, por experiencia, porque para revitalizar, una iglesia, para ver la transición, de una iglesia, para llevar la iglesia, a ser afianzada, o a lo mejor, introducida por primera vez, para que una iglesia, se afiance, se fundamente, en la doctrina, que va a llevar, a la práctica, o a la transformación, a la obediencia, ese es un proceso, de rehabilitación, y no es nada fácil, hacer esto, ¿verdad? porque es lo que estamos viendo aquí, doctrina, práctica, doctrina y práctica, es la combinación de ambos, ok, es escrito, enseguida de la muerte de Cristo, recuerdan la línea del tiempo, que les puse, después de la muerte de Cristo, por eso es que en la línea de tiempo, si recuerdan, otra vez, está aquí al principio, en el año 50, observen, aquí está James, entonces, es escrito en este tiempo, despuesito de la muerte de Cristo, que es importante considerar, ello, y en este caso, dice, con un enfoque, bastante judío, y práctico, ok, déjenme, pausar aquí, hermana María, estás aquí, no sé si estás aquí, hermana María, sí, hermano, tienes oportunidad de leer, los, los comentarios, o preguntas que hubieran, no los tengo a la vista, estoy en el teléfono, ok, ok, no te mortifiques, lo entiendo completamente, lo entiendo completamente, y una pregunta, alguien preguntaba, si Santiago, había sido pastor, y no sé si hay por ahí, alguna otra, sí, 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 como pastor de la iglesia de Jerusalén, definitivamente, esa es una de ellas, definitivamente, es parte de su función, pastor revitalizador, es lo que yo diría, de que definitivamente, yo tengo una, no sé si puedo, claro, claro, adelante, Mateo 1, 1, dice el libro, de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, podemos ver allí, los cuatro pactos, hijo de Abraham, hay un pacto abrámico, hijo de David, hay un pacto davídico, está escrito, en la ley de Moisés, en los profetas, y en los salmos, lo que iba a pasar, con el Señor, y él es Emanuel, que es el, el que hace realidad, el nuevo pacto, parece que están ahí, los cuatro pactos, y que apunta directamente, hacia Cristo, empezando el Nuevo Testamento, directamente, es él. Sí, la respuesta es sí, sí, desde un principio, empieza a apuntar, hacia Cristo, la escritura, en su totalidad, es cristo-céntrica, basada en Cristo, pero aquí tenemos que considerar, la, tenemos que considerar dos cosas, una es el corazón misionero de Dios, que parte de su corazón misionero, es que él, siempre ha hablado, y se ha, y no sé si esta palabra, está bien usada, y espero que no se malinterprete, pero se ha acomodado, o ajustado, a lo que el hombre entiende, en ese tiempo, y menciono esto, porque lo que estos hombres entendieron, hablando de Abraham, hablando de los profetas, hablando de David, en fin, de estos hombres de pacto, su conocimiento y perspectiva de Dios, es limitado, y no es el mismo que tenemos hoy en día, es obvio que ha habido el componente, de la revelación progresiva, donde el Señor ha estado hablando, manifestando, es obvio que el punto decisivo, de toda conversación, es la llegada de Cristo, es esta Navidad, es la importancia, del nacimiento de Cristo Jesús, pero, ustedes han escuchado esto anteriormente, y lo voy a repetir, de que importante, que es la segunda venida de Cristo, lo que es crucial y trascendental, es la primera venida de Cristo, ¿por qué? porque es el cumplimiento, de todo eso que estamos hablando, y porque, esta llegada de Cristo, este, Emanuel Dios con nosotros, lo voy a decir una vez más, Emanuel Dios con nosotros, no es simplemente un Dios, o no es simplemente un Rabino, que nos dice, cómo el hombre puede ser salvo, Emanuel Dios con nosotros, es el Dios que salva, porque, por mucho que sepamos, que estudiemos, que pensemos, que analicemos, ahora hacemos pactos, pensando en Abraham, en David, eventualmente, todo eso, la vida de Abraham, de Moisés, de Noé, todos ellos, apuntaba hacia una persona, que lo hiciera, ellos llevaron a cabo, su obediencia, llevaron a cabo, y desobediencia también, como líderes, como personas, que eran partes del pacto, pero eventualmente fallaron, eventualmente, se vieron limitados, eventualmente, se truncaba la situación, y entonces, en medio de ese corazón, mis señor de Dios, encontramos al Dios de la Biblia, que por amor a sí mismo, va a llevar ese pacto, a continuidad, hasta que se lleva, el cumplimiento, a través de Jesucristo, y en Jesucristo, lo que encontramos, es el cumplimiento, de ese pacto, es la expresión, en su totalidad, y yo no sé, si esto les anime, o esto les motive, o esto, otra vez, inste, para la cuestión, de este tiempo, de la Navidad, pero, es el hecho, de que ese pacto, al encarnarse, es literalmente, el Dios de la Biblia, que habita entre nosotros, y ese es el distintivo, que encontramos, dentro del cristianismo, por tener a un Dios, que camina en medio, de nosotros, entonces, esos pactos, son extremadamente importantes, y entre paréntesis, esos pactos, o el concepto de pacto, es exactamente, a lo que somos llamados, o por lo que somos llamados, somos llamados, a vivir una vida, en pacto, una vida, en relación, una vida, en intimidad, una vida, en la cual, está exclusivamente, relacionada, a ese Dios, que selló, selló, la transición, en nuestra vida, espiritualmente hablando, desde tinieblas, a vida, de muerte, a vida, la selló, a través de ese pacto, parte de ese pacto, sabemos, y por eso, es donde entra aquí, Cristo, en la conversación, es de que, quien va a pagar el precio, como si ese pacto, hubiera sido violado, es precisamente Cristo, y porque fue violado, por nosotros, pero él paga el precio, él absorbe, las consecuencias, de ese pacto, en el capítulo 15, versículo 17, que es donde pone, a Abraham, en ese sueño, y en medio de ese sueño, le pide que sacrifique, el que parta, en trozos, los animales, en el sacrificio, y la antorcha, camina en medio, del sacrificio, la sangre derramada, es Dios, responsabilizándose, no solamente, de la, de su parte, del pacto, pero de la parte, de Abraham, y lo que está diciendo, es lo que está diciendo, el Señor, está diciendo Abraham, en Génesis capítulo 15, porque en Génesis capítulo 15, es la explicación, del capítulo 12, en el capítulo 12, es el pacto, pero Abraham, como muchos de nosotros, es de bulbos, entonces, se tarda para procesar, lo que el Señor, está haciendo, y entonces, en el capítulo 15, lo que es el Señor, le ilustra, le dice, esto es lo que significa, lo que hicimos en el 12, Abraham, y lo que significa, es otra vez, en el concepto de, de ese pacto de sacrificio, es de que, yo me hago responsable, no solamente, de mi parte del pacto, pero también, de la tuya, entonces, si por alguna razón, tú fallas, lo cual, obviamente falla Abraham, y tu descendencia falla, va a ser mi persona, la que va a ser partida, la que va a ser derramada, ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo, que el infinito, literalmente, está dispuesto, a convertirse, en algo finito, el inmutable, está dispuesto, a pagar ese precio, y es obvio, que hace dos mil años, a través de una virgen, sin perder, su esencia divina, el Dios de la Biblia, caminó entre nosotros, sin perder, su esencia divina, y escuchen lo que voy a decir, por lo que escuchen, por aquí, este es parte del misterio, de una persona, con dos naturalezas, Cristo Jesús, una persona, con dos naturalezas, es que, hay una distinción, entre las naturalezas, hay una distinción, entre ellas, y menciono todo esto, porque, el que es infinito, se hace finito, el que creó, los cielos y la tierra, está limitado, en conocimiento, por eso dice Lucas, que creció en conocimiento, sobre Dios y la Tierra, para con Dios y los hombres, en fin, ese contraste, a nosotros nos vuelve locos, porque no nos gusta pensar, en esa manera, pero es exactamente la Navidad, es el Dios de la Biblia, limitándose a sí mismo, por amor a nosotros, entregándose, dando su vida, en perfección, y eventualmente, pagando el precio, de nosotros, déjenme avanzar rápidamente, hermanos, porque eso es, sí, también, también de aquí, de Saltillo, pero tal vez, esto que, esto último, que estabas comentando, entra para dar respuesta, pienso, a una de las preguntas, que estoy viendo por aquí, de una mano, que dice, durante el Antiguo Testamento, cómo era salvo, el ser humano, aún no se había realizado, el sacrificio, perfecto, de Cristo Jesús, excelente pregunta, gracias, gracias que me la leíste, y desde una vez, te voy a dar el nombramiento, no tenemos sesión de negocios, pero te voy a proponer, para que seas la quien, quien me lee las preguntas, esa es una excelente pregunta, gracias hermano, gracias por, por hacer la referencia, hermano Carlos, este, la manera, en que el hombre, va a ser salvo, en el Antiguo Testamento, es la misma manera, que el hombre es salvo, en el Nuevo Testamento, es exclusivamente, a través de la fe, es depositando su confianza, en la confiabilidad de Dios, la diferencia, esa es la diferencia, entre antiguo, salvación en el Antiguo, y salvación en el Nuevo, la diferencia, es que en el Antiguo Testamento, cada una de esas personas, que fueron salvas, a través de la fe, la fe, el vehículo, a la confiabilidad de Dios, fueron salvas, viendo, esperando, la promesa, que eventualmente, vendría, en el Nuevo Testamento, y tú y yo, nuestra salvación, es exactamente la misma, de la misma manera, pero ahora, estamos viendo, hacia lo que ya sucedió, ellos están esperando, hacia lo que ha de venir, y nosotros, hacia lo que ya sucedió, entonces, hay esa variación, en cuestión, que es la palabra, cronológica, de lo que ya sucedió, y lo que va a venir, depende, pero, el proceso, el mecanismo, es exactamente, el mismo, es la confianza, en la confiabilidad, de Dios, porque, ustedes recordarán, y el ejemplo, típico que usamos, es precisamente, cuando el pueblo de Israel, sale de Egipto, Moisés lo saca, y la, el mandato de Dios, otra vez, la voz de Dios, la palabra de Dios, decía, poseen la tierra, es lo que tienen que hacer, poseen la tierra, pero, la incredulidad, de esa generación, que es la misma historia, tuya y mía, en lugar de, obedecer, que hicieron, mandaron espías, y al mandar los espías, el haber mandado espías, es desobediencia, y el haber, el haber cuestionado, la veracidad, de la palabra de Dios, la confiabilidad de Dios, creó un efecto de dominó, que terminó en 40 años, de andar divagando, porque es lo que requería, para que se muriera una generación, y pagaran la consecuencia, de su desobediencia, entonces, si te pones a pensar, aunque no estamos hablando, que la muerte de ellos, en el desierto, implica que no eran salvos, no estamos hablando de esto, estamos hablando, desde el punto de vista, que la salvación, a la luz de la Biblia, y Santiago va a ser el libro, que nos va a ayudar a ver esto, la salvación, a la luz de la Biblia, se presenta, se presenta, como las dos caras, de una sola moneda, es la experiencia, de encontrarnos, es la experiencia, que en este caso, para el pueblo de Dios, a través de, el mediador, que es Moisés, se manifiesta el Señor, da su ley, Moisés se convierte, en la voz de Dios, en el mensajero de Dios, se encuentran con Dios, pero esa, esa es una sola cara, de la moneda, la otra cara, era la obediencia, era el actuar, basado en lo que encontramos, entonces, lo que hicieron los israelitas, usando ese ejemplo, de la posesión de la tierra, conveniencieramente, reconocieron la voz de Dios, la presencia de Dios, los milagros de Dios, los prodigios de Dios, pasaron el mar, en tierra seca, todo eso, lo experimentaron, pero al momento, de obedecer, que hicieron, trágicamente, lo cuestionaron, trágicamente, lo vieron como una opción, ahora, déjenme preguntarles, ¿no es esa la historia, de la iglesia hoy en día? ¿no es donde estamos, todos hoy en día? ¿no es el estirar y aflojar, tuyo y mío, que muchas de las veces, el conocimiento, no es el problema, es simplemente, cazar el conocimiento, con la ética, cazar el conocimiento, con decisiones, que tenemos que tomar, cazar el conocimiento, de la Biblia, con nuestros sentimientos, y pensamientos, entonces, por eso es que requerimos, una vez más, esta voz autoritativa, necesitamos posicionarnos, debajo, de la enseñanza, de alguien como Santiago, alguien que fue inspirado, por el Señor, que está transicionando, una iglesia, en un contexto, no favorable, y en un contexto, donde ellos mismos saben, Santiago mismo sabe, que la iglesia, va hacia, persecución extrema, la iglesia, se está moviendo, a una condición deplorable, y esos apóstoles, basados en la comisión, que recibieron, de parte del Señor, Jesucristo, ven la urgencia, de decir, la iglesia, necesita entender, este mensaje, la iglesia, necesita, llevar a cabo, esta obediencia, como producto, de lo que ha sucedido, entonces, el proceso de salvación, es el mismo, no cambia absolutamente nada, es simplemente, que unos están viendo, hacia, y otros estamos viendo, desde, que es el punto, el punto es Cristo, Cristo es el que crea, toda esta complejidad, y Cristo es, Cristo es, Cristo es el que complica, la situación, es cierto, digo complica, en el sentido sarcástico, pero el punto es Cristo, en eso que estamos hablando, ok, hermano, te voy a encargar, más preguntas ahorita, déjame avanzar rapidito, y regreso contigo, hay solamente otra pregunta, que veo por aquí, pero me parece, que es muy similar, a la otra, y creo que, creo que fue, fue respondida, dice, si el antiguo testamento, es la santificación, y no la justificación, que podría comentar, respecto a la salvación, de los antiguos, obviamente, fueron salvos, y resucitarán, para vida eterna, por eso creo, que más o menos, estás dando respuesta, con, es muy parecida, a la otra pregunta, sí, y son preguntas, excelentes hermano, porque, a veces, estos términos, teológicos, o doctrinales, suenan como trabalenguas, y pueden ser, un poquito confusos, no son temas, o términos, que usamos constantemente, justificación, santificación, no son temas, que usamos, normalmente, pero lo que estamos tratando de hacer, y Santiago, nos va a ayudar, para hacer esto, de una manera, que solamente Santiago, lo puede hacer, es, ponerle, significado a los términos, que significan, que significan, o sea, ok, lo entiendo, el concepto, creo entenderlo, pero, que significa, en un contexto de, y otra vez, lo que están pasando ellos, como iglesia, y yo regreso a la cuestión, de la transición, es bien difícil, transicionar cosas, es bien difícil, y en este caso, una iglesia, yo sé que es, lo que todos estamos viviendo, en ese aspecto, y Santiago, definitivamente, nos recuerda a ello, pero, la manera en que los antiguos, la manera en que, la gente del Antiguo Semento, fueron salvos, fue a través de Cristo, y la razón, vean lo que voy a decir, la razón, para que fueron salvos, es exactamente la misma, por la cual, tú y yo somos salvos, para obediencia, acabo de ilustrarlo, con el Palo de Israel, fueron salvos, fueron sacados de Egipto, exclusivamente, por la gracia de Dios, el Señor, obró y los rescató, esa es la salvación del hombre, si, los rescató, el problema de los israelitas, el problema de los hebreos, cuando salen de Egipto, es que ellos quisieron determinar, el para que fueron salvos, y es donde se meten problemas, entonces, si piensas en tu caminar, en mi caminar con Cristo, misma historia, soy salvo por gracia, el problema es que, ahora que soy salvo, pienso tener, o pienso creer, que tengo la autonomía, tengo todavía, ese libertinaje, de decidir, para que soy salvo, y Santiago va a decir, no, no la tenemos, no tenemos la oportunidad, para nosotros decir, soy salvo para esto, o a veces sí, a veces no, es la obediencia, es la continuidad, entonces, en este caso, es lo mismo, en el Antiguo Samento, fueron salvos para obedecer, la única cosa, que tenemos que recordar, por acuérdense, que esa revelación progresiva, es de que tú y yo, nosotros estamos leyendo, la totalidad, de la revelación, escrita, apuntando hacia la revelación suprema, que es Cristo, y lo estamos celebrando este mes, a diferencia, de que estas generaciones, en el pasado, esa revelación, fue más limitada, porque en este caso, Moisés, era el que hablaba, verdad, directamente con Dios, y comunicaba ese mensaje, entonces, el punto es de que, entre más Dios se ha revelado, entre más Dios ha manifestado, más responsables, somos de ello, y es la parte, que tenemos que recordar, y de alguna manera, otra vez, retomar esa, esa experiencia, ahí, excelentes, excelentes comentarios, y preguntas, déjame avanzar, y ahí hermano, te encargo, que me guardes, otras de las preguntas, y ahorita, hacemos otra pausa, ok, otra vez, escrito enseguida, de la muerte de Cristo, con un enfoque, bastante práctico, déjeme hablar, de los destinatarios, a quien está hablando Santiago, porque esto es parte, de la interpretación de la Biblia, saber a quien, no solamente quien escribe, pero a quien le está escribiendo, ok, en cuestión de los destinatarios, se ha escrito, a las 12 tribus, que están en la dispersión, que son los cristianos judíos, que se cree, que están fuera de Palestina, aunque tiene, un sabor judío, fue escrito, a una audiencia cristiana, vemos por los términos, que usa, hermano, señor, fe en Cristo, expectativa del regreso, o retorno de Cristo, los judíos, o para los judíos, hablando de los grupos, que se cree que, son los destinatarios, de esta carta, esto parece ser, improbable, que sea para los judíos, solamente, por el recurrente, uso de hermanos, la carencia, de las mayores verdades, de los evangelios, al respecto de Jesús, al igual que la mención, específica de la fe, en Cristo, en Santiago 2, 1, también, luego del exilio, babilónico, muchas de las dos tribus, de las doce tribus, originales, nunca regresaron, la misma metáfora, de los creyentes, es empleada, simbólicamente, en Apocalipsis 7, 8, lo que está diciendo, simplemente, es esto, es de que, esta cuestión, de que sea, para judíos, exclusivamente, probablemente, no es el caso, la otra, es para cristianos judíos, esta pareciera ser, la más acertada, de los destinatarios, o quien está escribiendo, por el gusto de los judíos, y por el libro, y la posición, del liderazgo de Santiago, en la iglesia, de Jerusalén, la iglesia, otra opción, en la iglesia, como el Israel espiritual, y esto es posible, por uso del término, diáspora, y la referencia, es primera de Pedro 1, 1, y la alusión, hecha por Pablo, al respecto, de la iglesia, los creyentes judíos, y gentiles, como Israel, como el Israel espiritual, y algunas referencias, bíblicas ahí, la ocasión, que está pasando, en el contexto de Santiago, es un intento, para aplicar el nuevo testamento, o nuevo pacto, para judíos cristianos, del siglo primero, quienes vivían, en un contexto pagano, una vez más, la condición, las circunstancias, el ambiente, es un ambiente, en el cual, Santiago, está llevando a la iglesia, a aplicar, el nuevo pacto, que otra vez, la palabra clave, es nuevo, porque es algo nuevo, verdad, es un nuevo pacto, el cual, debe ser aplicado, en el judaísmo, en el cristianismo, que vienen del judaísmo, o que encuentras judíos, dentro de ello, para que lo vivan, para que lo expresen, para que lo sean partícipes, en un contexto pagano, hermanos, esto que está aquí, en la pantalla, es de suma importancia, porque, yo voy a argumentar, que si ese nuevo pacto, solamente se queda en teoría, se queda en algo histórico, a través de, el recordar, lo que pasó, en el aposento alto, cuando Cristo introduce, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y todo eso, pero, ahora que han pasado los años, ahora que Cristo ha ascendido, ahora que ha venido, su Espíritu Santo, estoy hablando del primer siglo, el Espíritu Santo, una vez más, la pregunta es, ¿qué significa eso? Sobre todo, vean lo que voy a decir, esta pregunta, de qué significa eso, es extremadamente importante, sobre todo, cuando como generación, hace dos mil años, ven la cosa, recuerdan ustedes, la pregunta, o las palabras de los discípulos, cuando Jesús está por ascender al cielo, y le preguntan, ¿restaurarás el reino? O sea, todo lo que entendemos, nuestra perspectiva judía, que es el Antiguo Testamento, nos habla de una restauración, de un reino, nos habla acerca de regresar, al epicentro, de lo que quedó en la historia, fue devastado, y estoy pensando en esa época, de la monarquía unida, o la gloria de la nación de Israel, obviamente, pensaban en nacionalismo, pensaban en su, en su, en su prejuicio religioso, en su color de piel, y todo eso, lo cual es inevitable, lo pensaban de esa manera, pero la manera en que Cristo responde, obviamente, da un giro completamente grande, a la perspectiva de ellos, donde en lugar de pensar, en ese reino establecido, con sus ideas preconcebidas, Cristo está diciendo, este reino ya inició, este reino ha sido establecido, a través de este nuevo pacto, del cual ustedes han sido, destinatarios de ello, y ahora, lo que implica, es que me van a ser testigos, tanto, y empieza a enlistar, ese aspecto geográfico, pero aquí está mi punto, en medio de todo eso, que estamos hablando, y aún en medio, de un Pentecostés, donde encontramos Pedro, poniéndose de pie, predicando, y miles de personas, hay una transformación, de muchas personas, vean lo que voy a decir, en medio de todo eso, las circunstancias, no cambiaban, este es mi punto, mi punto es este, y por eso lo que estamos leyendo aquí, las circunstancias, de alrededor no cambiaban, lo que es tangible, lo que es objetivo, lo que se percibe, con los sentidos, no ha cambiado, y esto es importante recordarlo, porque muchos de nosotros, estamos en una etapa, en la vida, en la cual potencialmente, no vemos cambio, deseamos cambiar, deseamos ver cambio, deseamos que las promesas, se cumplan, en la vida del hijo, en la vida del nieto, en la vida de los abuelitos, porque el Señor ha prometido, y el Señor, hemos orado, pero no vemos cambio, y en medio de todo eso, cuando la cosa, o potencialmente, el cambio, va en dirección opuesta, y no está mejorando, la situación, entonces te preguntas, y dice, ok, continúo como pastor, necesito hacer otra cosa, en fin, un montón de incógnitas, o incertidumbre, que pueda haber, es en ese contexto, que Santiago, se va a hacer presente, y va a reintroducir, no un mensaje nuevo, no una idiosincrasia nueva, simplemente está introduciendo, la razón, por la cual hay un antiguo testamento, que desde el principio, desde el principio, ese antiguo testamento, fue dado, para apuntar, a un nuevo pacto, para apuntar, no solamente, como dije hace rato, no solamente, a la manera, en que el hombre, iba a ser salvo, pero apuntaba, al Dios que salva, ese es el punto, es que Dios salva, entonces, otra vez, yo no sé, si estamos en un punto, en el cual no vemos cambio, o el cambio no es favorable, pero aquí el punto es, de que cómo le hacemos, para que puedan vivir, en un contexto no favorable, en un contexto pagano, pero vivir la certeza, de algo nuevo, que Dios ha creado, que Dios está creando, en fin, algunos creen, que se trataba, de judíos ricos, persiguiendo judíos cristianos, es probable, que los primeros cristianos, hayan sido objeto, de abusos, ante semitas, paganos, era obviamente, el tiempo, de necesidad física, y persecución, otra vez, es en un contexto, de persecución, de mucha necesidad, que está abriéndose, abriéndose, este tipo de enseñanza, o de revitalización, Santiago, parece ser, una combinación literaria, como libro, combinación literaria, de sabios, vean lo que dice aquí, de sabios maestros, maestros de sabiduría, y de profetas, similares a Amos y Jeremías, no solamente eso, pero también usa verdades, del antiguo testamento, pero las combina, con las enseñanzas, de Jesús, y en este caso, en la referencia, del sermón, del monte, el contenido del libro, rápidamente, Santiago, hace alusión, a las palabras de Jesús, sí, encontradas, en los evangelios, sin ópticos, que son, no la historia, pero que dijimos, las historias, verdad, no la historia, pero las historias, de Jesús, más que en cualquier otro libro, del nuevo testamento, aquí están las referencias, con respecto a él, déjenme hacer un paréntesis, de aquí, más rápido, con lo que está aquí, encontradas, en la alusión, que está haciendo, acuérdense, que esto lo hemos dicho anteriormente, típicamente, la manera en que lo decimos, es esto, los evangelios, son las palabras de Jesús, las epístolas, es la explicación, de las palabras de Jesús, los evangelios, es lo que Cristo dijo, las epístolas, es lo que Cristo quiso decir, o implicó, contextualizado, en cada iglesia, en cada circunstancia, en cada contexto, que están viviendo, entonces, piensen en eso, porque otra vez, aquí están las palabras de Cristo, los evangelistas, que sabemos históricamente, que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son como folletos evangelísticos, que están escritos, con una audiencia en mente, a la cual estamos compartiendo, otra vez, las historias de Jesús, con el propósito, de introducir el evangelio a ellos, entonces, estos apóstoles, están, viendo, están escuchando, muchos de ellos, obviamente son, si no es que la mayoría, son testigos oculares, de la vida de Jesús, de las historias de Jesús, pero ahora, lo están contextualizando, ahora lo están aplicando, ahora están diciendo a la iglesia, dejen de sentirse, con el libertinaje, de, de, de querer definir, o de querer, determinar, lo que significa, cuando Jesús dijo, esto, y esto, y esto, por eso la referencia, al sermón del monte, porque el sermón del monte, definitivamente, son las palabras de Cristo, Santiago va a decir, esto es lo que significa, en este contexto, y esta es la diferencia, que hace, la inspiración, de esos autores, estamos conscientes de ello, el hecho de que ellos, son inspirados, ellos pueden hacer eso, entonces, la labor de nosotros, que no somos inspirados, es que tenemos que conocer, la intención original, del autor original, que es lo que está diciendo, que es lo que está implicando, y es ahí donde empieza, la enseñanza, de la palabra, de nuestro Dios, ok, que más aquí, otra vez, es Santiago, conectando, las palabras de Cristo, con la implicación de ellas, es incluso posible, que Santiago, contenga algunas citas, de Jesús, una de las cosas, que presenta Dr. Bob, ahí en su comentario, y aquí se los pongan, para que lo vean rápidamente, es este contraste, de las dos columnas, entre lo que es Santiago, el libro, con el sermón del monte, vean las referencias, y otra vez, en la derecha, tenemos ahí, lo que son las palabras de Cristo, en la izquierda, yo diría que es la implicación, la explicación, la aplicación, la contextualización, de las palabras de Cristo, si quisieran usar, este típico, tipo de descripción, en la columna de la derecha, que es el sermón del monte, yo diría que esta es doctrina, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, en la columna de la izquierda, viene siendo la práctica, otra vez, la aplicación, entonces, yo siempre he dicho, que la doctrina es relacional, doctrina siempre relacional, doctrina es para beneficio de otros, doctrina es para alcanzar a otros, doctrina es para, simplemente, ese empuje evangelístico, misionero, de discipulado, ¿qué estoy diciendo? ¿Verdad lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo, es que hablar de doctrina, o decir que conocemos, la persona de Cristo, y sus palabras, y no tener la pasión por las almas, es una contradicción de términos, y Santiago lo va a ejemplificar, esto aquí, es teología aplicada, hablando de otra vez, doctrina, lo cual se aplica, si la fe sin obras es muerta, de 108 versículos, que hay en esta carta, en esta epístola, hay 54 mandatos, o imperativos, o cuestiones de obediencia, Santiago 1, este es el bosquejo del capítulo, rápidamente, quiero que lo vean, la lista de características, de los creyentes redimidos, y maduros, contrastada, con los creyentes redimidos, pero, ¿qué cosa? Entonces, lo que hace este capítulo, no va a contrastar, al creyente maduro, y al creyente inmaduro, en este caso, el punto de referencia, acuérdense de esto, el punto de referencia, de madurez e inmadurez, es, ya sea la fusión, de estas dos columnas, de las palabras de Cristo, con el estilo de vida, que tenemos nosotros, eso es madurez, fusionarlo, o potencialmente, cristiano débil, es el divorcio, de doctrina, con estilo de vida, entonces, es parte de lo que está, describiendo, el libro de Santiago, en este caso, lo que encontramos aquí, en esto, es una lista de, y este es el capítulo, uno nada más, de Santiago, donde otra vez, el comentario de Dr. Bob, nos presenta, las dos columnas, de cristianismo maduro, cristianismo inmaduro, o débiles, en este caso, fuertes y débiles, entonces, vean el contraste, donde hablamos de, otra vez, gozo en medio de la prueba, sin gozo, en fin, cada uno de ellos, ustedes lo pueden ver esto, en el comentario, que ya les he...